Buenos días, ¿qué tal? Estamos a lunes, a lunes ya empezamos semanita. ¿Cómo lo lleváis? Hoy aprovecharé por la tarde a hacer un recadito porque creo que mañana va a caer una de agua. Una de agua que pa' qué. Y bueno, antes de nada quería enseñaros una cosa porque me acordé ahora de vosotros que resulta que, bueno, me acordé ayer porque a Sofi, a mi hija la pequeña, resulta que le sale una dermatitis por temporadas. Le sale como aquí en los brazos, en las dobleces, en la carita y en el cuello. Entonces, cuando sale de la ducha la seco bien, se ve un poquito oscura, y le he hecho esto. Esa es para la aloe vera. Como sabéis, la aloe vera viene de una planta. Hay gente que compra la planta, incluso la frutería, la pela y se la toma, ¿no? Directamente. Tiene un montón de propiedades. Además, al no llevar ningún químico, pues todavía es muchísimo mejor. Yo lo encontré en la compañía en la que trabajo y viene en spray. Vale, tiene un precio súper económico, la verdad. Viene en spray y dale para un montón de cosas, ¿vale? Para rozaduras, heridas, dermatitis, picaduras de insectos, incluso semiapuras, compaginándolo, ayuda también contra los piojos. Pero eso hay que compaginarlo con el champú de aloe vera, que por cierto también lo tengo. Entonces eso vale para dermatitis, picaduras de insectos, para espinillas, bueno, mil cosas. Es que ahora mismo no me acuerdo. Perdón, aunque lo quiera buscar, no me lo aprecio de memoria. Soy un desastre, Dios mío. Pero bueno, yo me acuerdo eso. Se lo eché a Sofi y la carita. Hoy por la mañana se lo volví a echar. Nada, que se me corta. Y venga, que se me corta. A ver si ahora me deja. Nada, os decía que yo a Sofi le se lo eché ayer de noche y hoy por la mañana. Ya no tiene. Entonces cuando veo que le va a salir, pues por cierto. Y por cierto, que resulta que el menú de fin de semana pasé acojonada con la peque. Porque resulta que en el cole hay un brote de paperas. Y el viernes se levanta, que le duele aquí, que le duele aquí, que le duele aquí. Y yo ya asustada, yo mirándole la fiebre, dije, madre mía, la que nos espera. Bueno, en esto que me da, por mirarle, porque ya que veo que no le sube la fiebre, yo le voy a mirar a ver la boca. Resulta que le están saliendo las muelas. Y bueno, casi es mejor las muelas que no las paperas. Pero bueno, por cierto, os voy a enseñar lo que voy a comer hoy. Porque lo estoy calentando y ya me viene el olorcillo y os lo voy a calentar. Esperad. Qué pintaza. Una fabadita, fabadita. Esta no es asturiana, esta es gallega. Mirad qué pintaza. Ay, madre, cómo me voy a poner. Madre mía. Mañana empiezo la dieta. Mañana empiezo la dieta. En fin. Ojo, qué pintaza. Y por cierto, os quería enseñar mi grifo nuevo. Mirad. Estoy más contenta que un niño con una piruleta, oye. ¿A que sí? Porque así con estos siempre puedes... Es que no os puedo grabar y mostraroslo al mismo tiempo. Porque bueno... Pero en cuanto me quiten el día, si me recupero, yo os enseño cómo funciona. Bueno, nada, voy a comer y si hago algo por la tarde os llevo conmigo. Y os lo grabo. ¿Vale? Y si no, pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tampoco es cuestión de hacer vídeos muy largos y atosigaros, oye. En fin. Por favor, suscribiros. Dar a la campanita. Darle a like. Comentar. Algo. Ayudar. Por Dios. Así que nada. Me despido por si acaso no nos vemos. Hasta el próximo vídeo. Mua.